El viernes 9 de septiembre en Planete B se realizó el octavo aniversario de la Academia de la Bacanera, una ceremonia que contó con la participación de alumnas de la escuela, integrantes del ballet Banal Alchar, Ahlam El Banal, junto al músico David Calderón, la bailarina Karima Abdala, la bailarina Paz Solar desde la ciudad de Punta Arenas y esta servidora no es clasica en inglés. Gustavo Pradenas, gerente general de Planete B, entregó un reconocimiento a Gada Canan por su contribución a la causa palestina. Y por el engrandecimiento que haces del mundo árabe en nuestro país. Fuerte el aplauso para Gada Canan. Una noche de mucha emoción igual que te recordamos que inicié mi estudio con Gada Canan y es por eso que estoy acá, celebrando este aniversario. Feliz, muy, muy feliz. Estoy una semana en Santiago y aprovechaba al máximo. Y más aún, estoy con mi maestra y con gente que, igual como tú, ha estado desde el principio conmigo. Y muy contenta, creo que la gente está toda feliz, celebrando con todos los shows, incluyéndote. Emocionada, de tantos años que nos conocemos y como lo dije, más de ocho años de lo que llevo a la caída. Nosotras somos ya amigas, compañeras en esta bella danza. Feliz de toda la gente que acompañó a las alumnas. Y Paz Olar, que está desde Punta Arena acompañándonos con su bello arte, que deleito a todos. Valeta Aslamo el Banat, David Calderón, Manatan Shark. Mi hija, mira, que no bailó hoy día, quiso estar como su madre, recibiéndonos puros regalos de sorpresa a todos ustedes. Noticias muy cubriendo, como siempre. De la mejor manera que nos comunica y nos acerca, como dice usted misma, en esta bella danza. Es rico también estar realmente de público y de regalona y recibe todos los regalos. Después también me pidieron igual un baile, pero un baile grupal entre todos. Y yo he estado muy, muy contenta. Contenta. Y Gustavo también es un amigo de años, ¿no? Hoy sí, Gustavo hace muchos años ya que con esta amistad y el regalo fue totalmente sorpresa. Para mí es un honor y que sienta que de una manera u otra uno acerca también a la colectividad y la causa palestina. Y es una manera también más entretenida de acercarse a la cultura. Así es, encantado. De tener un aporte y un premio de parte de ellos del Chumbo de Valet. Haciendo como un resumen de estos ocho años, ¿satisfacciones, me imagino? Cuéntame un poco de... De todo, siempre hay de todo. Pero lo más, una gran familia, mucha satisfacción, mucho orgullo de todas las chicas como van creciendo. Hay, por ejemplo, María Laura Martínez, que está celebrando allá el cumpleaños conmigo hasta desde esos años. Es un orgullo ver crecer a las chicas y verlas también desarrollarse. Muy contenta, bueno, muchas experiencias. Gente que está, gente que ya no está. Creo que la actitud de la familia fue un grupo muy energético, muy buena, ¿verdad? Y, nada, muy feliz, ¿verdad? La mejor de la experiencia. Gracias a Dios vivo y pago la alimentación y los estudios de mi hijo de algo que hago, que me danza. Y en el minuto que tú estás enseñando, como que no pones límites, ¿no? Esto sí, esto lo voy a dejar para mí, ¿no? Y creo que la gente es muy cercana y mi amistad de Facebook, de Twitter. Cuando me hacen conversaciones, que no somos amigos en forma personal, pero porque me siguen o me leen muchas cosas, como que se dan cuenta. Y se agradecen, se agradecen que estén siempre atentos. Y que, por un video, por una imagen, noten de cómo es uno. Se agradecen. Y contenta, ese es un poco el balance. Muy contenta. Siempre es lo positivo. Y para adelante, insisto, esta no es una danza que está de moda. Es una danza que se va a mantener por el tiempo, una danza histórica. Y se va a mantener mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Como siempre, con todo el profesionalismo y de la mejor manera que está en el futuro. Gracias para todos. Gracias. 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 Gracias.